La 46ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y Canal Abierto está presente aquí entrevistando a algunos autores que están presentando libros. Uno de ellos, en este caso, es Cecilia Gargano. Ella es autora del Campo como Alternativa Infernal. Gracias por acompañarnos, Cecilia. Gracias por invitarme. Bueno, a ver, Cecilia, contanos un poco de qué se trata. Digo, porque el título puede llamar la atención y puede confundir, ¿no? ¿Por qué es el Campo como Alternativa Infernal? Bueno, el libro de alguna forma busca reconstruir y analizar la construcción hegemónica del campo, lo podríamos entrecomillar. Sabemos que hay muchos campos en nuestro país, la mayoría de ellos invisibilizados. Pero se pregunta, de alguna manera, por esta encrucijada en la que vivimos o en la que nos fuerzan a vivir, que tiene que ver con la imposibilidad de salir de esta matriz agrícola, hegemónica, intensiva en agrotóxicos, asociada a una gran cantidad de problemas sanitarios, territoriales, ambientales, y que, pese a esta conflictividad, pareciera ser la única manera de inserción de Argentina en el mundo. Bien. A ver, ¿qué germen, digamos, o qué... sí, en qué medida nos sirve y es útil ir a ese pasado, ¿no? Arranca los años 60, recorre los 70. ¿Qué encontramos ahí que puede ayudarnos para explicar este presente? El libro propone una genealogía que tiene que ver con pensar la trayectoria histórica del modelo sojero, que sabemos, lo asociamos a la década de los 90, con la irrupción de la soja transgénica en el 96, pero rastrear esta historia reciente, el libro propone arrancar por los años 60, por ese proceso mundial que fue la Revolución Verde, porque, de alguna manera, allí se instala el paradigma químico en la agricultura, que plantea que la solución para los problemas agrícolas, para incrementar la productividad, es esta adopción de insumos químicos. Entonces, de alguna manera, rastrea ese proceso, su llegada a la Argentina, y hace pie también en el impacto de la última dictadura, como uno de los hitos que también configura buena parte de lo que va a ser después la agricultura neoliberal. Bien, interesante, Revolución Verde, nada que ver con lo que podemos asociar hoy como verde, que sería quizá corriente de pensamiento y militancia ambiental, nada que ver. No, nada que ver, de hecho, la alusión en ese momento era para diferenciarlo de las revoluciones rojas, que recorrían territorios latinoamericanos, también de la blanca, nada que ver, de hecho, con... Todo lo contrario. Todo lo contrario, de todas maneras, también es interesante reparar, que es algo que busca hacer el libro, digamos, recuperar los discursos también asociados, los discursos hegemónicos asociados a esta matriz productiva, que hay algo de esas propuestas que prometen producir en forma más sustentable, sobre todo en los últimos años, ¿no? Que incorporan a esta mayor quimificación de la agricultura una promesa que nunca llega de sustentabilidad. ¿Qué serían como las buenas prácticas, las famosas buenas prácticas? Por ejemplo, las buenas prácticas agrícolas, así denominadas hoy, que plantean que hay un buen uso posible de los agrotóxicos, un buen uso posible de estas prácticas agrícolas, que en realidad sabemos estructuralmente están asociadas a problemas ambientales y también a los números de la pobreza y la desigualdad social que tenemos en nuestro país. Bien, creciente desigualdad y conflictividad social en los 60, de alguna manera, en ese contexto, y en respuesta a eso, nace una ola de políticas públicas, ¿no? Que de alguna manera es lo que vos también trabajás. En Argentina, ¿qué organismos y qué tipo de políticas públicas vos identificás ahí en los 60 y en los 70 que podemos identificar con las mismas políticas públicas que hoy favorecen al agroexportador? Bueno, el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, es uno de los organismos que, digamos, así en Argentina es el INTA, en los distintos países hubo organismos similares encargados de alguna manera de difundir el paquete tecnológico de la Revolución Verde, pero también de difundir una manera de conceptualizar y de pensar el agro y la cuestión rural, ¿no? Yo reconstruyo ese momento y también, como te decía, el quiebre que introduce la dictadura en relación a las discusiones que se van dando en este organismo sobre, bueno, para quién y para qué investigar y discutir estas miradas más modernizantes y más asociadas a este proceso, que obviamente es un proceso que se interrumpe con el disciplinamiento que instala la dictadura, no solamente de desarticular la matriz productiva, sino también de disciplinar los espacios de trabajo, incluidos los de producción de conocimiento. Bien, o sea, comunidades campesinas, ligas agrarias, quizás son los casos más famosos. Sí, hay un disciplinamiento de los mundos rurales, sin duda, pero también al interior de, en este caso, los trabajadores y las trabajadoras del INTA, digamos, de estas agendas de investigación que de alguna manera estaban en disputa y que, bueno, es una discusión que queda trunca. Claro, porque vos entiendo que también laburaste desapariciones, bueno, represión dentro de los organismos públicos, como puede ser con ICET, el INTA, ¿no? Sí, yo trabajé en mi tesis de doctorado sobre el agro... Y reparación, ¿no? Incluso de víctimas y de familiares, reparación de negajos, ¿no? ¿O no? El agro y, bueno, hubo un proyecto que hicimos con una comisión de trabajadores al interior del INTA, en el cual hicimos una reconstrucción de los casos de trabajadores y trabajadoras detenidos y desaparecidas del organismo. De alguna manera, la idea también es pensar que de esas bases que se sientan con la dictadura después tienen que ver con el pasado reciente de los 90 y con nuestro presente, ¿no? Porque si miramos el rotero de las últimas décadas, el extractivismo en general y el agronegocio en particular son política de Estado, se vienen sosteniendo y profundizando a lo largo de los últimos años y el libro también busca, bueno, interrogar cuáles son los mecanismos que los sostienen como la única salida posible. Bien. Laburás experiencias de resistencia en el presente, sobre todo en la segunda parte del libro. Bueno, ¿cómo se arma ese link, esa conexión? Hablás de una genealogía, bueno, planteás como la metáfora del hilo de Ariadna, ¿no? Para poder desarmar esa trama, trabajar estas experiencias. ¿Cómo lo pensás? La segunda parte del libro recorre experiencias de vida y resistencia en algunas localidades de Entre Ríos, de Santa Fe y de la provincia de Buenos Aires, que están de alguna forma en el ojo del modelo sojero. Y, bueno, una de las cosas que se propone el libro es justamente frente a estas políticas de la fragmentación, digamos, frente a distintos mecanismos estatales, que mediante instrumentos jurídicos, institucionales, mediante el propio rol de los conocimientos científicos, de alguna forma lo que hacen es fragmentar experiencias que son comunes, ¿no? Cuando uno entra a una casa a hacer una entrevista en distintos lugares del país, las narrativas son muy similares, los problemas son muy similares, las enfermedades son muy similares y lo que tienen que hacer las comunidades en soledad, que es buscar la guita para hacer los estudios ambientales que el Estado no hace, juntar las evidencias científicas y demostrar en instancias judiciales las afecciones en sus cuerpos y sus territorios. Bueno, todo eso aparece en forma muy encapsulada y pareciera que son hechos excepcionales, aislados, propios de cada localidad. Entonces, el libro también busca recuperar esos hilos transversales, dar cuenta de este lugar en el que son puestas las comunidades, dar cuenta de que esta matriz productiva implica sacrificar nuestros territorios y nuestras poblaciones y que sostenerla como un futuro implica profundizar ese despojo y de alguna manera puesta, bueno, a reunir, ¿no? Es que es algo que hacen las propias comunidades, incorporar las luchas de las comunidades vecinas, incorporar estas viejas resistencias que hablábamos en relación a la Revolución Verde en sí, ya fue discutida en su momento y es muy curioso cómo hay una recuperación de la historia parcial, ¿no? Desde las políticas públicas se recuperan las promesas de la Revolución Verde, pero no se recuperan los conflictos, esto que ya se puso en disputa alguna vez. Sí, promesas de la Revolución Verde que se repitan o por lo menos hay un eco ahí que andan dando vueltas hoy, ¿no? Porque tuvimos una movilización hace un par de semanas del campo, de un sector del campo, de sectores concentrados del campo, o vaya a saber qué, ¿no? Porque tampoco es que la mesa de enlace era protagonista, que nos planteaba eso, ¿no? Que me parece que tiene mucho que ver con el título, ¿no? Eso como no hay alternativa más que nosotros, somos el único productor de valor, va por ahí, ¿no? Sí, totalmente, porque además lo que se nos plantea es que o producimos de esta manera o entramos en una crisis estructural y esa crisis ya la tenemos entre nosotros y nosotras, ¿no? Entonces, de alguna forma, el libro también busca historizar para desnaturalizar este presente. Y... Digo, ¿no? Incluso sectores que son críticos con ese campo, ¿no? Esta cuestión de generar divisas, es un momento para producir todo lo que haya que producir y generar divisas también ahí, ¿no? Digo, es algo como para meter una cuña, una crítica para pensarlo, ¿no? La pandemia en ese sentido intensificó este argumento, ¿no? Que necesitamos, y si algo no se tomó, no hizo cuarentena, fue el agronegocio, se siguió desmontando, se siguió avanzando en la expansión de la frontera agrícola. Y lo mismo, podríamos jugar con el título del libro y pensar en los extractivismos como alternativas infernales, ¿no? Este libro en particular apunta al agronegocio, pero estas luchas de las que hablábamos y que las vimos hace poco en Mar del Plata, en Chubut, en Mendoza, son expresiones muy potentes de, bueno, justamente poner desde abajo en la agenda pública el cuestionamiento a otras maneras de producir y de habitar. Bien, y como dice un poco el subtítulo, para encontrar una escapatoria, ¿no? Bien. Gracias por acompañándonos, Cecilia. Gracias a ustedes.